Nuestro Romero nos ha enseñado a luchar por nuestros derechos, a no ser una masa pasiva, de que se quede ahí nada más esperando de que los demás hagan las cosas por nosotros. Inspirado en el profetismo de Monseñor Romero, reflexionamos. Una religión de misa dominical, pero de semanas injustas, no agrada al Señor. Un gobierno con discurso de esperanza, sin denuncia a la injusticia, no agrada al pueblo. Una élite con actos de caridad, sin la mínima voluntad de cambiar de raíz el sistema, no agrada al pobre. Una seguridad pública que busca bajar la violencia, pero ve en el joven pobre un delincuente, no agrada al joven. Una sociedad que se queja de su realidad, pero no hace nada por cambiarla, no agrada a la humanidad. Los pobres y los jóvenes somos forjadores de nuestra historia. Señor Presidente, cuente con nosotros. Maestro que es fin.